Música Bienvenidos a la Copa del Mundo Rotax 2018 acá en Brasil Este es un informe para el Volante Magazine TV Continuamos con el informe para el Volante Magazine TV En directo desde Recife, circuito internacional de karting Para lo que es la Copa Rotax 2018 Realmente impresionante marco de público Más de 60 países reunidos en este evento Más de 360 pilotos con las 3 marcas más importantes del karting Estamos hablando de Sodi, el equipo francés La gente de Praga, República Checa Y la gente del Virear de Italia Como decíamos, un marco de público impresionante Se está dando cita en este lugar En este cartódromo internacional SIGFIA Como decíamos, de la ciudad de Las Condes En la ciudad de Joao Pessoa, en Brasil Realmente, como decíamos La gente, el colorido, el espectáculo, las carreras Han sido un deleite para toda la gente Que se está dando cita y en gran número Es realmente increíble ver Chicos de todas las nacionalidades, todos los idiomas Confraternizando, hay dos cosas en común acá Una es el idioma inglés Todo el mundo habla y domina Y lo otro es el idioma universal Que da este gran deporte que es el karting Una gran confraternidad Por supuesto que rivalidad en pista Por supuesto que toques y asperezas Pero todo dentro del marco de la legalidad Que marca este ambiente deportivo del karting Realmente la Copa Rotax Primera vez que estamos acá Primera vez que podemos compartir esto a nivel mundial Es realmente impresionante Ya le estaremos enviando imágenes Para que todos puedan apreciarlo Obviamente tenemos la participación de un uruguayo Que es Juan Ignacio Tes Que es segunda vez que participa en un mundial Hemos estado con él Le estaremos enviando en breve los comentarios Se disputó ayer una serie Y hoy otra Realmente, Juan y tiene mucho potencial Pero tratándose de series De 36 autos en pista Muchas veces Se complica un poco Los rivales te tocan Te hacen perder tiempo Y fue un poco lo que le pasó en el día de ayer A Juan y lo tocaron Lo tiraron un poquito para afuera Y largó hoy en el puesto 21 Hoy un día distinto Las condiciones de pista cambiaron Mucho calor Se engomó muchísimo la pista Lo que hizo que No fuera la mejor perfamante de él Inclusive tuvo un toque Lo que le llevó al comisariato deportivo A sancionar los 5 segundos Terminando hoy en el puesto 23 No es malo Pero bueno Se va afinando Para la pre-final del día viernes Y la gran final del día sábado Está confiado el equipo Está confiado Juani De que mañana se puede revertir la posición Y poder largar la pre-final y la final Para así poder llegar Como es la aspiración Entre los 10 primeros Y levantar una vez más La bandera del karting nacional Karting uruguayo Entre lo más alto del mundo Para redondear este informe Decirles que mañana A partir de las 10 Se estará realizando La próxima serie Donde estaremos transmitiendo en vivo Para el volante de Magazine TV Y a toda la audiencia Que está un poco prendida Y esperando Los buenos resultados Del joven piloto uruguayo